me encanta listo, ya estamos siento que con este sol estoy en la playa, pero no es así estoy en Berlín hola Yari, ¿cómo estás? hola Yacnel bien, un poquito enfermita pero y a pesar de ser enferma te escucha decentemente por suerte después de una semana de antibióticos y alergias a los mismos wow, que viaje estoy haciendo todo lo que puedo jengibre, cúrcuma, miel sal, bicarbonato ah, ya va, no hemos decidido en qué, grabamos en español o en inglés eso no te lo he preguntado en español en español, sí, en español mejor, aunque a veces en español se me cuelga, muy bien ¿cómo estás? quitando tus alergias y tus semanas de antibióticos bien, transicionando muchas cosas ¿no te parece que la vida es siempre una transición? totalmente, todo el tiempo sería, sería nuestro estado natural estamos en movimiento bienvenida a y bienvenidos y bienvenides a la concha congres la concha congres sí, claro nosotros lo leímos claro, así así tal cual nos acabamos de la risa porque concha en Argentina es vagina claro la concha de tu del congreso la concha del congreso es muy interesante para nosotros como una experiencia nueva deberíamos de tener ahí verá deberíamos de tener más respeto a la concha generalmente en mi opinión no, se respeta mucho se venera también se honra tenemos que bueno nosotras pero el resto nosotras honramos a la concha nosotras honramos a la concha si nos puedes decir quién eres y qué haces dentro de tu momento transitorio quién soy bueno mi nombre es Yarines Suárez soy una artista visual accional de Maracaibo me considero también una persona mestiza una persona neomestiza que está como redescubriendo su su ancestralidad digamos estoy tratando de de colonizarme lo cual es bastante difícil pero lo estoy intentando soy cocinera soy madre de un perrito soy qué cosa soy soy migrante también soy lesbiana y considero que mi identidad no es mujer pero es la categoría en donde todavía estoy como amparada así que bueno me considero una identidad diversa que también está como en esa transición de la que estoy hablando ¿qué más? ya dije que soy artista quiero mencionar Maracaibo Venezuela para la gente que no Maracaibo Venezuela hay gente que no se entera un poco de la geografía vivo en Buenos Aires Argentina igual solamente hay un Maracaibo así que ya pero no podemos asumir que todo el mundo conoce el mundo ok cuestionando que casi nadie conoce el mundo en verdad no y que paso hay gente que no puede entender un término tan sencillo como el norte de Sudamérica como hacen corte claro no entra en su dimensión espacial del mundo hay que aclarar donde queda Maracaibo por si acaso Maracaibo es una ciudad que es fronteriza con Colombia y que tuvo bueno siempre mucha o sea fue productora de la mayor parte de economía de Venezuela porque es un lugar donde sacan mucho petróleo históricamente lo han sacado y bueno como que es muy calurosa siempre está como en movimiento es muy agresiva es muy violenta y bueno ese es mi lugar la primera la primera ciudad en Venezuela donde hubo cine es la primera ciudad en Venezuela donde hubo cine sí qué te parece se da algunos claro como la vanguardia una ciudad muy a la vanguardia con una producción de literatura bastante importante en la época de la modernidad en Venezuela como muy vanguardista y muy surreal también se fue volviendo en el tiempo cuéntanos de tu práctica artística esto es un concepto mi práctica artística esto es un concepto tengo que decir que me he estado confrontando en los últimos meses que la gente llama su práctica artística no sé cómo llamarlo yo le llamaría las cosas que haces tú las cosas que hago yo es que mis prácticas artísticas he tenido en el tiempo como conflicto con con llamarlas incluso o concebirlas como prácticas artísticas porque si bien como que me formé a nivel de la universidad también en Maracaibo mi ciudad en el tiempo fui saliéndome de las cosas que eran académicas o de lo que era considerado arte entonces fui trabajando con performance fui haciendo eventos de comida invitando a gente a comer como una práctica artística comencé a generar eventos de gestión cultural como práctica artística y bueno o sea como que en algún momento sí me he cuestionado si eso realmente ha sido o se puede concebir para la gente como práctica artística pero yo he decidido tomarlo como práctica artística así que puedo decir que soy performer que trabajo con con lo culinario como una experiencia estética trabajo con arte relacional que es un concepto que básicamente es generar un gesto artístico o cultural para hacer que la gente se una se encuentre y comparta y conviva y conecte e intercambie este me interesa muchísimo el intercambio cultural y la diversidad en ese intercambio y eso son como los ejes de mis prácticas artísticas trabajo con las identidades de las personas desde una perspectiva como cada vez intento abrirla más y bueno eso como en los últimos años o en los últimos meses en particular me está interesando mucho este el tema del racismo el tema de la decolonización como pensarnos repensarnos replantearnos cuestionarnos cuestionar las identidades habilitar unos nuevos lugares de ser de existir y también bueno eso obviamente incide en mi en mi trabajo artístico ya concretamente pues considero que como artista es como que me interesa hacer procesos más abiertos que obras concretas y habilitar como que las personas participen de esos procesos es muy interesante que menciones que estás en una en un proceso de decolonización me parece que la mayoría de los latinoamericanos aborígenes indígenas podemos meter a mucha gente en este saco pero me preguntaría y también que nos hace preguntarnos quién define lo que es el arte y quién dice o dicta como la representación o el resultado de eso y ciertamente tiene mucho que ver con la decolonización el hecho de que tú no veas cómo unir a través de de la cocina y conectar personas como como práctica artística eso viene de ya tú sabes quién acá claro sí o sea como que en el tiempo hecho he ido haciendo más consciente que mis prácticas están como dirigiéndose a desestructurar a salirse de los márgenes a salirse de las instituciones y eso lo he procurado como muy orgánicamente solo que ahora tengo como un poco más de conciencia de legitimar otras prácticas que están como marginadas y de hacer de esas cosas realmente mi expresión artística como cuáles por ejemplo qué tipo de prácticas están sí o sea de lo que no se considera pues como como una expresión tipo o sea si no pinto una obra y no expongo un museo es como no soy lo suficientemente artista aunque bueno el arte siempre está tratando de robarse todo lo que está como en los bordes para como hacerlo tipo relanzarlo como unas nuevas propuestas pero claramente o sea lo que está es choreándose todo lo que está por fuera tipo bueno vemos cómo está monetizando Banksy y bueno expresiones tipo más de la calle o por ejemplo también como en los últimos dos años vemos cómo las instituciones y también las empresas privadas están apropiándose de iniciativas sociales de luchas sociales para sí como nada hacerles tipo o sea supuestamente apoyarlas pero realmente es como que es algo muy superficial o sea es un apropiacionismo de estas cosas pero bueno o sea en particular yo digo como el hecho de eso de cocinar y que la cocina se vea algo como que no es la cocina gastronomía de de autor sino la cocina del fogón de Juanita en el monte o sea la cocina del fogón de la de la abuela de cualquier latine en Sudamérica o no necesariamente de Sudamérica pero la cocina popular o gestos populares tipo que no que no son registrados como eventos artísticos entonces bueno es como que me he enfocado en mirar más hacia las cosas que están como que no son bellas que no son que no están no son legítimas como una expresión de valor bueno el que no se ha comido en su vida una arepa hecha en en un horno con madera cortada y un maíz recién molido yo no sé si eso no lo ven bello pero cualquier cosa que te dé placer te lo consideras de alta en mi opinión claro pero sí o sea a ver le damos una escala de valor personal pero no se le da una escala de valor como como trabajo o sea no se le da un una apreciación como algo artístico sino que queda como ay que chévere o sea queda ay está buenísimo que lindo pero no eso jamás lo o sea lo tomaría como para darle un un enfoque o una importancia tanto como una obra una gran obra de arte en un museo o una institución o o incluso no sé arte conceptual que viene de una serie de relacionamientos entre gente con intereses particulares que está valorado económicamente de una manera entonces bueno claramente estoy como tratando siempre de como de avanzar tipo como una serpiente como más allá de esas estructuras y tratando de recoger cositas en el camino gestos que no forman parte de estas cosas pero los traigo como hacia adelante como reivindicando el valor de cosas que son normalmente como vulgares o cotidianas o ordinarias honestamente lo más decolonizador que se puede hacer con respecto al mundo del arte es matarle o sea aniquilarlo esto es un esto es un esto es un big statement porque yo creo que ya solo el concepto del arte es so boring es demasiado aburrido es como es tan blanco y cuando digo blanco de una mentalidad tan blanca es básicamente una gente que no tiene una cosa que hacer y entonces se inventa unas vainas como como para tener contenido de algo que no hay contenido sin la capacidad de poder apreciar las cosas entonces es como se crean un concepto abstracto que ahí van metiendo cosas y what they're really good at las cosas que son muy buenas hacer taggearlo ay es que bueno este es arte conceptual y entonces este es arte contemporáneo y entonces este es ballet y entonces y es como me aburre uno de mis conflictos también es como que me aburre ¿sabes? por ejemplo yo o sea te menciono como que trabajo con arte relacional y esto de arte relacional es un término creado por un jurador blanco hegemónico en una galería de arte contemporáneo tipo en París y entonces claro o sea como que ese término me da picazón pero al mismo tiempo es como siento que tenemos que estar constantemente revisando cuestionando y y transformando nuestro lenguaje y al mismo tiempo como las formas que tenemos para comunicarnos en este momento son de ciertas maneras o sea son de ciertas maneras como las herramientas que tenemos yo creo que podríamos ser un poco más agresivos porque transformar es una palabra muy bonita que me gusta obviamente pero creo que en este en un contexto de colonizador es un poco como la democracia y tú intentas me estoy yendo a la política déjame regresar un momento se intenta se intenta evolucionar algo que desde un principio cuidado con la palabra evolución evolucionar algo vamos a tomarles de darme evolucionar algo desde desde un desde un punto que ni siquiera tenía que haber existido entonces es como utilizar utilizar verbos gentiles a mí me parece que es como es demasiado ingenuo yo utilizaría pero tú sabes que yo soy muy gentil bueno sí ya sabes cuánto va a tardar este proceso de colonización y y a mí me parece que en vez de transformar algo como el arte ¿qué fue lo que utilizaste? el arte relacional sería un poco más como crear porque si tú llegas y dejas de andar escuchando y dejas de andar cuando digo tú me refiero al al mundo artístico no a ti Yorinés tú la gente tú la gente cuando se confronta un se entra en un territorio de colonización la gentileza y estos procesos no pueden tener como como ancla los conceptos que ya están diseñados los conceptos que ya están allí tienen que haber conceptos nuevos y tienen que tenemos que empoderarnos de ellos más que mira estamos a transformar mira aquí no hay nada que transformar chau o sea se acabó el tiempo listo tarjeta roja pero esto es obviamente y es muy bonito porque a mí también me gusta transformar cosas pero no tengo tiempo yo no tengo tiempo para andar transformando el arte se acabó para entrar en esas discusiones de transformación tenemos que hacer un tenemos que hacer una mesa redonda esto es un debate internacional esto es un debate internacional como como realmente colonizar sí sí pero vamos a regresar al congreso regresamos al congreso regresamos al congreso que está muy relacionado con esto porque parte importante del concepto de este congreso fue crear un espacio para estar fuera de las instituciones y para crear desde la intuición en conjunto colectivamente a través de nuestras prácticas artísticas en un espacio sin instituciones es como que bueno mira estamos aquí está paz y se abrió la caja de Pandora entonces cuéntanos un poco cuál fue tu contribución en el congreso bueno mi contribución en el congreso este vino a partir del último trabajo artístico que hice que fue un video arte un video performance llamado frontera este yo recibí una invitación a tantear una invitación institucional a compartir sobre o sea mi opinión mis apreciaciones etcétera sobre el racismo en Argentina fue muy interesante y fue como fue algo muy interesante para agarrar porque porque justamente viniendo del contexto del que venía este o sea fue una invitación del centro cultural de España en Buenos Aires imagínate o sea era como demasiado necesario como decir algo justo allí o sea como que hay invitaciones como que son como que te dan paja y hay otras invitaciones como que de repente si la agarras y no sé le das ahí como unas vuelticas pueden ser algo muy interesante entonces bueno como que realmente más que hacer un trabajo para mostrar una obra este yo me metí en un proceso de revisarme a nivel histórico revisar mis antepasados tratar de encontrar de dónde venía quién estoy siendo yo en este momento y no solamente esas cosas sino conversar con un montón de gente de mi entorno para trabajar como esas ideas o compartir o poner en diálogo las ideas sobre las identidades que estamos siendo en este momento y qué tipo de de experiencias han tenido con respecto al racismo en Argentina finalmente como que después de todas esas conversaciones que tuve como con 13 personas de las cosas que dijeron o sea yo me di cuenta de muchas cosas en mí entonces bueno como que el trabajo final entre comillas que presenté era como un video de mi cuerpo con las voces de todas estas personas hablándose o sea diciéndose en diferentes situaciones con respecto a diferentes cosas o sea pero todo como en el tema del racismo y de sus identidades entonces bueno o sea como que viniendo de esa experiencia sabiendo también como que el congreso era como una ventana para para explorar y como para expandir también o sea salir de la caja salir como de la cajita de todas las cajitas de la cajita de las identidades de lo binario de de los de los sistemas artísticos culturales hegemónicos salir de la cajita de si de las instituciones salir de la cajita de los tipos de expresiones artísticas legítimas etcétera salir de todas las cajitas ¿no? yo quise hacer un pequeño workshop en el cual a pesar de la virtualidad pusiéramos en diálogo o sea pusiéramos como conectáramos en un momento esas cosas que estamos haciendo también las formas como nos identificamos como nos decimos en palabras ¿no? también una de las cosas que reafirmé durante el workshop era que mientras estamos escribiendo una palabra de cómo nos sentimos ¿no? cómo pensamos que o sea que somos cierta identidad es totalmente posible que ya no estemos siendo esa identidad o sea es como que la estamos sacando del cuerpo la ponemos en una palabra y ya de repente somos otra vaina o sea somos otra cosa entonces habilitar también eso como algo más lúdico o sea como un juego en el cual fuimos como dejando ahí tipo las ropas o sea como sacándonos cosas de encima y que los otros también lo estuvieron haciendo todo eso un espacio como de un mapa conceptual y al final hacer un poco este ejercicio de tratar de ver cómo unas cosas que dijeron unas personas conectan con las otras o cómo algunas cosas que dijeron algunas personas que escribieron algunas personas yo me identifico en esas entonces bueno y comenzamos a hacer como unas líneas de conexión y atrasar las diferentes propuestas o sea las diferentes aportes de la gente que estuvo allí y la intención era hacer como a pesar de la distancia a pesar de que cada quien tiene una identidad distinta de que tenemos identidades múltiples de que estamos en contextos diferentes y en todos los ámbitos poder hacer un gesto que nos hiciera sentir como juntes y también como más cerca más próximos o próximes de lo que las otras personas están siendo de lo que somos también y sin que eso nos limite y sabiendo que esto es un ensayo de algo que o sea una obra que ya fue también ¿no? este aprovechando tratando de ver el potencial de lo que ese intercambio va a traer hacia un futuro a mí me gustaría disculpa que te interrumpa pensé que había terminado dale disculpa ¿qué estás diciendo? no pensando como esa misma acción allí ya como un pasado entonces eso como que estoy ahí estoy poniendo un bloque pero al mismo tiempo lo estoy rompiendo o sea es como ah bueno lo puse me sirvió lo veo como no ya lo quité y ya es otra cosa ya fue como que se transforma en algo nuevo mientras está pasando entonces bueno como que quise hacer esa experiencia no intercambiamos entre un grupo chiquito pero se pudo hacer como estas cosas que venía pensando este esta especie de mapa fluido y que conectó como los aportes de todas las personas que estuvimos pero más importante que como que las palabras que se pusieron allí o la misma cosa gráfica de hacer el mapa etcétera para mí era el hecho de estar todos allí en el mismo momento intercambiando dialogando o sea conectando y a partir de ese intercambio como el potencial que fuera a tener esa vivencia en ese momento es como cuando vas a cruzar y vas a una o sea porque tiene más valor ir a ver una obra de arte en un espacio tipo una no sé X X evento porque tiene más valor que ir a comprar un tomate en una feria de verduras o una banana con un tape por ejemplo ¿cómo? o una banana con un tape o una banana con un tape o sea lo que quiero decir es que o lo que estoy trabajando en este momento y que quise como traer a la mesa del congreso concha era esa acción de simplemente el movimiento el estar ahí y el que otras personas también estuvieran ahí o sea como el estar todos en el mismo momento y que esos intercambios pueden generar un eco interesante para cada una de las personas que estuvieron ahí así que como que eso la experiencia no es solamente como lo que pasó en ese momento o lo que yo venía pensando o lo que esta persona venía pensando y de repente bueno se conectó y como 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 sigue fluyendo las cosas que están dentro de nosotros mientras vamos como cambiando de actividades porque me imagino que también te pasa un poco como en el yoga es como hay una yacnel que está como en todo un día después hay una yacnel en el yoga después hay otra yacnel fuera del mat pero es la misma yacnel como esas cosas que vienes trayendo como que van siendo en los diferentes momentos y así y bueno como al final como la importancia de las cosas que puedan aparecer en ese momento específico que te generen algo importante que te dejen algo importante es como que de repente fuiste a comprar un tomate y te pasó algo que te marca la vida tanto o sea tanto o más importante que en un evento tipo que no sé ibas a ibas a hacer un lanzamiento así es rechísimo y de repente comprando un tomate te pasó algo más trascendental para ti entonces es como eso lo que quise fue habilitar un momento un lugar de intercambio a ver qué cosas le puede pasar a la gente ahí igual creo que en nuestro siglo XXI hay una gran crisis en el verbo ser y tener creemos que tener y este tener creo que también se puede relacionar con el hacer entra mucho en conflicto con el ser no sabemos ser sin tener o hacer y quizás estos dos verbos son polaridades o sea que están tan opuestos y que pueden ser la polaridad y la gran diferencia entre la mentalidad blanca y otras mentalidades porque y de hecho no hay diferencia de hecho tenemos dos verbos para el ser ser y estar y no solo en español o sea en otros idiomas pero también quería hacer referencia a y me parece muy interesante y necesario que se esté hablando del racismo en Argentina tú como venezolana intentamos no intentamos tendemos a olvidar que el racismo no solo pasa cuando sales de Latinoamérica Latinoamérica es un continente parte de un continente extremadamente clasista racista donde la palabra discriminación está tan arraigada a comportamientos diarios que no nos damos cuenta entonces no solo lo que está afuera tipo Europa Estados Unidos X otros obviamente o sea como si no eso te pasa en tu barrio de las cosas más importantes para mí de ese ejercicio que yo hice como práctica artística fue mirarme para adentro o sea mirar para adentro y mirar ah ok o sea hay un montón de situaciones también como yo concebirme como una persona privilegiada en muchos aspectos también parte por ahí como de hacerme consciente de mis privilegios y hacerme responsable también cargo de qué cosas estoy haciendo yo y cómo poner en como en diálogo lo que yo estoy haciendo y a lo que yo tengo acceso o sea es lo mismo que tienen otras personas o sea tenemos como los mismos accesos a las cosas o sentimos experiencias de las mismas maneras y yo también como a partir de lo que fueron nombrando las otras personas es que esclarecí cosas de mis mismos procesos de mis mismas formas políticas porque también hay una cuestión de ser o sea no simplemente somos de en un sentido más espiritual o o no sé somos también políticamente y ahí conecta más ese ser con ese estar y hacer porque se nos solicita ser políticamente o sea ser políticamente es tomar decisiones políticas siento que a veces también se demonizan bastante los privilegios y si hay privilegios que los podemos clasificar yo los clasifico los privilegios construidos y los privilegios los privilegios adquiridos sí los privilegios los privilegios que tú no sí los adquiridos los adquiridos que es como que yo no puedo dejarse latina o sea yo no puedo dejarse venezuela así yo renuncio a mi nacionalidad que no va a pasar pero si tuviese que tampoco lo haría pero me encanta que eso sea un privilegio es un privilegio y aquí y aquí va como aquí va también en esta construcción y en por eso por eso digo construido para mí los privilegios son como cartas ¿verdad? yo tengo así una carta y yo digo esta carta ¿cómo la puedo usar? ¿me lo tomo? ¿no me favorece? ¿o me favorece? y obviamente en muchos aspectos sí y en muchas situaciones sí estoy discriminada la 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 le 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 pero si yo uso mis privilegios para yo uso mis privilegios como persona de color para acceder a lugares donde otra gente no puede yo uso mis privilegios entonces como siento que siento que demonizar los privilegios no me gusta demonizar los privilegios porque creo que los podemos usar más a nuestro favor claro pero en mi caso era como hacer un darme cuenta y hacerme o sea ser consciente de lo que tengo como privilegio porque obviamente son cosas a las cuales yo puedo acceder de una manera y yo tengo es como se me habilita también una un posible ser si es la conciencia o sea es la conciencia y el uso del privilegio porque si no entonces evaluar como yo estoy haciendo uso de esos privilegios exacto es bueno como esa puesta en diálogo fue como me está llevando todavía porque es como o sea comenzó a hacer ese ejercicio y me está llevando a descubrir un montón de cosas en ese sentido pero bueno o sea más allá como de esto en específico porque la cuestión del racismo de la discriminación de o sea así como pensando bueno en la colonización que ya cuidado con el verbo descubrir cuidado con el verbo descubrir haciendo descubrimientos en los territorios apoderándome descubrimos descubrimos que existen otras cosas son no está en el congreso concha descubrimos muchas cosas descubrimos descubrimos ay que horrible como hay verbos que ya se fueron ya hay verbos que no están no pero bueno es como ahí tomo la palabra de agarrar esos verbos o sea a mí también me gusta como o sea lo que te decía como de eso o sea como el lenguaje que tenemos habilitado es un poco el lenguaje que tenemos habilitado y es como yo no puedo hablar con palabras que no tengo que eso me pasó también en ese proceso de obra es como la gente comenzó a nombrar cosas y yo comencé a darme cuenta de ah o sea esta palabra tiene que ver con esta experiencia ah y a mí también me pasó y que el lenguaje limitado nombrar de esa manera el lenguaje de alguna manera es limitado el alemán por ahí es un poco más extenso o más específico más específico en algunas cosas depende o sea en algunas cosas es más extenso en otras los sentimientos diría que les falta bastante bueno bastante reducido bastante limitado bien pero bueno cómo ir más allá de esos límites también entonces cómo comenzamos a usar el lenguaje que ya tenemos y lo organizamos diferente y ahí entra lo conceptual ¿no? o sea cómo le doy un orden a ciertas cosas que ya tengo o sea cómo hago una nueva composición de lo que ya tengo para transmitir una idea nueva o una nueva identidad a veces necesito destruir lo que está a veces lo puedo tomar para reciclarlo recircularlo es como ahí también durante ese proceso me encontré con propuestas como la de Gloria Santa María que es una mujer afroperuana que tiene una performance en donde ella está cantando que le gritan negra y como esa esa palabra sumamente usada para violentarla vulnerarla discriminarla denigrarla públicamente ella la utiliza y la reivindica entonces se apropia de esa palabra que se supone que es para es un ataque hacia ella y la utiliza para para hacerse la fuerza o sea para expresarla como algo que es un privilegio como es algo que como algo exacto y que yo si soy negra qué lástima para ti su identidad sí así me siento yo qué lástima que tú no eres yo o sea porque me parece un privilegio a mí me parece un privilegio esto ser negro a mí me parece hermoso es muy hermoso a mí me parece hermoso y me parece o sea como o sea nada es como que quiero que se habiliten todos los espacios o sea que todos los espacios estén habilitados para para todas las identidades porque ninguna identidad es menor que la otra a mí me gustaría ser un poco más utópica me gustaría que no existiesen identidades y ya se acabó el problema bueno a mí como que pienso también una de las cosas que he pensado tipo que le he compartido a algunos amigos es que para mí como que por ejemplo la identidad tipo o sea que todas las personas deberíamos ser tipo intersex en el futuro o simplemente no tener género pues como o que ya no exista la polaridad o sea la dualidad como ya dejar de movernos en dualidades y realmente yo siento que en los últimos años este se han podido verbalizar muchísimo más otras identidades pero igual los sistemas en los que vivimos son duales claro entonces bueno va a costar un montón pero ya vemos que hay otras identidades hay otros nombres existen otras maneras yo no quiero reencarnar espero que si reencarnas tu próxima vida se hagan tus sueños realidad yo no quiero regresar aquí como humano me cansa quiero dormir es como yo vine a este mundo a dormir pero ahora que ya estamos en el futuro que nos acabas de decir tus fantasías más profundas de tus próximas vidas y ya sabemos que yo no quiero regresar yo sí yo quiero seguir jodiendo no yo capaz regreso pero no es como lo deseo si vengo vengo y si no pero es que no es que lo desee pero en este en este tiempo en este tiempo humano ¿cómo ves el futuro? ya sabemos cómo lo ves en otro en otro el porvenir el porvenir ¿cómo lo deseo? el porvenir o cómo no sólo cómo lo deseas es como cómo lo visualizas desde desde este punto en donde estás de transformación y a través de haber estado en en una experiencia o algo que comenzó desde una invitación muy muy de una institución y terminó en algo anti institucional que me parece maravilloso también estar en estos dos lados ¿cómo veo el futuro? la verdad es que todavía no lo veo porque no llegó así que no lo puedo ver y seguramente lo que yo piense del futuro va a ser muy distinto al futuro en sí mismo la cuestión es que ¿cuáles son mis deseos? ¿cuáles son mis proyecciones? como obviamente en este momento estamos muy atravesadas por todo lo digital lo tecnológico y siento que el futuro va a ser una reafirmación del dominio de la tecnología ¿no? hace poco me inscribí en un o sea un curso que hablaba sobre criptoarte y criptoartistas y hay artistas en este momento que obviamente forman parte de los circuitos elite de bueno como potencias y qué sé yo o sea como sistemas así como súper súper así fancy este muy top y así todo muy VIP en fin esta gente está haciendo obras de arte que son inteligencias artificiales y las está vendiendo entonces tú adquieres esta obra y puedes conversar con una inteligencia artificial que tiene como una o sea va sumando lenguaje a medida que va creciendo la comunicación ¿no? como que va adquiriendo nuevas más más lenguaje pero tiene unos lineamientos de base o sea tiene está pensado para comunicarse a partir de un manifiesto siempre como que te va a tirar conversación en base a esas ideas a esas temáticas ¿no? y también tengo que decir que te tira conversación dependiendo de cómo programaste el AI inteligencia artificial entonces bueno ya estamos hablando de que esto es el nuevo arte entre comillas ¿no? o sea es un tamagotchi esto es un tamagotchi la gente es un tamagotchi caro es un tamagotchi caro oye gracias por decirme esto porque me voy a ir metiendo en este mundo artístico del tamagotchi entonces bueno esa es una de las cosas otra de las cosas son obras que se compran y en base a ciertos eventos se transforman en otra cosa entonces por ejemplo la obra se detona se puede destruir la obra fue tipo era una imagen y se vuelve otra imagen dependiendo de algo específico que pasó porque fue programada para que cambie pero que ¿cuánta sincronización estás tú con estas prácticas? en este momento con ninguna porque bueno para mí mi futuro tiene que ver con algo más presencial o sea en este momento yo visualizo ese futuro que es el futuro en mayúscula al cual vamos al cual va el arte al cual están yendo las prácticas artísticas y yo veo mi futuro en mayúscula como como algo que tiene que ver más con la gente con estar en presencia o sea yo estoy como constantemente procurando estar en físico con la gente hacer contacto corporal o sea físico presente en el mismo lugar en el mismo territorio en el mismo momento una de las cosas que me quedó como después de la actividad del congreso fue como o sea como que se me reafirmó ese deseo de querer estar allí físicamente o sea y pensé como bueno o sea esto la actividad fue virtualmente estuvo genial como que estuvimos allí y activamos un montón de cosas un día que hace poco cuando hicimos la discusión sobre las cosas que habían pasado como estábamos manejando o sea que sí como que que tuvo cada cosa ¿no? en el del congreso para nosotros o sea de las personas que participamos una de las chicas ahora no recuerdo creo que Bea Beatriz creo que Beatriz decía que que le pasó que se perdió o sea se perdió como intentó meterse pero se perdió y estaba como el audio desfasado y no sé qué y no logró conectarse o sea es como también como la herramienta digital te habilita un montón de cosas como también te aleja un montón o sea te extravía entonces es como para mí o sea como que el recurso de estar en el mismo lugar siento que hubiese generado un montón de otras cosas ¿no? eso es como lo más esencial o sea estar ahí en cuerpo y en presencia entonces en el futuro quiero alimentar esas cosas quiero no sé el próximo Shell Congress quiero estar en Alemania y y que nos tiremos juntos al piso y hagamos también me imaginé como otra dimensión de la actividad y hacer como trazar las siluetas de nuestros cuerpos y no sé y un montón de cosas como habilitar un montón de gestos en físico en presencia en cuerpo un intercambio tipo o sea con olores con texturas con sintiéndonos ¿no? no solamente pensándonos porque eso como que lo tecnológico te habilita estar ahí hasta cierto punto te permite sentir cosas hasta cierto lugar pero bueno entonces es como eso mi futuro quiero que sea más tangible y más menos tecnológico y quizás tu futuro no está muy lejos porque yo honestamente creo que va a haber una crisis eléctrica y aquí todo el mundo nuestro nuestro cryptocurrency esa es otra de las cosas que hablaba en ese curso que o sea que gasta mucha energía generar una criptomoneda o sea gasta un montón de energía tipo computadoras gigantes generando generando energía la criptomoneda es está como que súper alto en contaminación por el calor y por genera muchísima contaminación genera emisión de de dióxido de carbono este todos los minerales que necesitas extraer para construir un servidor que básicamente son de la amazona estamos no sé tenés no sé 100 personas que están trabajando tipo en la computadora en la oficina cuando cuando me inscribí o sea me apunté para lo del congreso o sea decía como que qué cosas te limitan en este momento y tal bueno o sea la necesidad que tengo en este momento de tener que asistir a un trabajo de una jornada de 8 horas tipo sistemáticamente porque siento que o sea una de las cosas eso como que esto 100 personas están trabajando en una computadora y generando o sea poniendo su energía mental principalmente o sea y su poca energía física allí para generar algo o sea alimentar esa fuente de esa mierda de todo ese sistema tecnológico en fin de ese futuro que viene y al mismo tiempo o sea si pusiera a correr a esas personas un maratón o sea hay otro flujo de energía y hay otras energías entonces es como estamos dejando de alimentar o sea ese futuro está dejando de alimentar un montón de otras energías para alimentar una sola entonces es como en Venezuela cuando o sea tuvo su gran época fue porque solamente exportó petróleo entonces es como devastó su territorio para explotar una sola forma de energía y todas las demás energías se fueron a la mierda entonces ¿qué quiero hacer yo? yo quiero alimentar otras formas de energía en mi futuro no quiere decir que nunca voy a a trabajar con con este tipo de arte cripto virtual cosa arte no quiere decir que no lo voy a nunca voy a aceptar una invitación a hacer algo así pero voy a siempre intentar hacer algo diferente y alimentar otras energías muy bien Yari muchas gracias se nos acabó el tiempo y que time is over time is up thank you gracias por estar en la concha con quizás quizás el próximo congreso es en Argentina no lo sabemos quién sabe si nos vamos todos a un retiro en la Patagonia sería genial no yo para el frío no voy lo siento qué invitación que se vaya todo el mundo para la Patagonia pasa frío yo no yo me voy para ir trópico bueno nos vamos a misiones a las cataratas nos vamos a nos vamos a a la selva a la selva exacto nos vamos a la selva gracias a la selva a la selva hasta la selva Gracias.